Buenas noches mi gente, mi nombre es Diego Orrego. El día de hoy les quiero mostrar mi trabajo de Sociología General y Rural en la Universidad de Antioquia, Ingeniería Agropecuaria, Asesino al Suroeste, Aspectos Físicos y Ecológicos del Municipio de Andes, Antioquia, con el Profesor Andrés Martínez. Hablando de sus aspectos físicos, está ubicado en el Departamento de Antioquia, en la subregión del suroeste antioqueño, el municipio de Andes. Reconocido por sus suelos pendientes y sus montañas inclinadas, está este hermoso territorio de cultura cafetera y otros cientos de tradiciones que lo hacen mucho más espectacular. Ubicado en el 360 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una extensión del suelo de 4.003.42 kilómetros cuadrados. Tiene una precipitación media anual de 2.042 milímetros. Limita por el norte con el municipio de España y Pueblo Rico, por el este con Jericó y Jardín, por el sur con el departamento de Rizaralda y el municipio de Mistrató, por el oeste con el Chocó y el municipio de Bagadó. Cuenta con una humedad relativa entre el 55% y el 75%. Posee un promedio de viento entre los 8 y los 12 kilómetros por hora, y unas temperaturas que pueden ir desde los 10 grados hasta los 32 grados centígrados. Andes es un municipio atravesado por la cordillera occidental, provocando esto que su territorio sea montañoso e inclinado, generando que los habitantes de las zonas rurales de Andes desplazarse en autos de tracciones mayores a los que comúnmente conocemos. Es en esta zona donde nace toda la cultura cafetera y la alimentación del municipio de Andes. Cerca al municipio de Andes podemos encontrar los farallones del Citará. Aunque no pertenecen al municipio de Andes, estos juegan un papel importante en la salud del ecosistema del municipio de Andes y las especies que habitan en estos. En el municipio de Andes podemos encontrar cerros como lo es el Cerro Caramanta, el cual pertenece a una reserva donde se encuentra la Laguna Santa Rita, la cual juega un papel importante en los ríos que surten de agua a nuestro municipio. También podemos encontrar otros cientos de pijos y montañas que podemos observar a lo largo de nuestro territorio. El buen clima es el que puede disfrutar nuestro municipio y la variedad de tipos de suelo que podemos encontrar en nuestro territorio, como lo son los francoarsillosos y los arcillosos, hacen que desde los primeros asentamientos de poblaciones en nuestro territorio hayan sido propicios para cultivar alimentos. El Cerro Caramanta nace en dos afluentes de agua importante para nuestro municipio. Estamos hablando del río de Cañada Onda y el río de San Agustín, los cuales se unen más adelante para formar el famoso río San Juan que pasa por nuestro municipio, el cual desemboca en el río Cauca. También podemos observar en nuestro territorio el río Tapartó. También pasa por nuestro territorio la Quebrada La Chaparrala, la cual lleva este nombre en honor a su corregimiento donde ésta nace. El municipio cuenta con siete corregimientos, el primero de ellos, San José, Santa Rita, San Bartolo, el cual se caracteriza por la producción de banano y plátano. Buenos Aires, Tapartó, La Chaparrala, la cual cuenta con un centro de beneficio de café de los más modernos de Latinoamérica. Y finalmente Santa Inés. Todos estos corregimientos conforman el municipio de Andes, los cuales son ricos en fuentes hídricas y en cultivos como lo es el café, el lolo, la caña, la mora y otros tipos de productos que surten los mercados de la región de Antioquia y el propio municipio de Andes. Actores ecológicos, nuestro municipio es afortunado. A continuación veremos una serie de lugares y especies que habitan en él. La Laguna Santa Rita, ubicada en el Cerro Caramanta, a 3.881 metros sobre el nivel del mar, es un lugar espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Chorros de Tapartó Los Chorros de Tapartó para muchas especies de peces. El color rojizo que muchas veces se nota en sus aguas es debido a la riqueza de minerales que aporta el bosque a estas aguas. En el corregimiento de Buenos Aires, en la Reserva Natural La Cuchilla, conformada por los municipios de Jardín, Támesis y Andes, se encuentra Chorro Blanco, un lugar de agua de caída libre, el cual conforma y da nacimiento al acueducto multiviradal más grande de Latinoamérica. Con una ascensión de redes de alcantarillado de 340 kilómetros, surta de algunas zonas rurales del municipio de Andes. Para terminar la parte ecológica, hablaremos sobre los tres tipos de bosques que podremos encontrar en nuestro territorio. El primero de ellos es el bosque muy húmedo permontano, que tiene una temperatura entre los 18 y los 24 grados centígrados. Se encuentra en donde el promedio de lluvia obsida entre los 1.000 y los 2.000 milímetros al año. Se encuentra sobre los 1.000 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. El segundo es el bosque muy húmedo montano bajo. Este se encuentra entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre los 12 y los 18 grados centígrados, y un promedio anual de lluvias entre los 2.000 y los 4.000 milímetros. En tercer lugar, encontraremos el bosque pluvial montano, que está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, su altitud. La mayoría de estos bosques tienen una temperatura entre los 6 y los 12 grados centígrados, y su promedio de lluvias debe ser superior a los 2.000 milímetros anuales. Los ecosistemas sanos que proceden de nuestro municipio, las especies y los corredores biológicos que hemos mencionado a través del video, se traducen en un estado saludable biológico para nuestro municipio. Aunque con el pasar de los años estos ecosistemas han sido atacados y alcanzados por la expansión de la agricultura, por ahora son estos sistemas ecológicos y biológicos los que permiten de Andes un territorio sano para la caficultura y el cultivo de otras especies de alimentos. Recordemos que gracias a todos los aspectos biológicos anteriormente mencionados, gracias a ellos se hace que Andes sea rico en todos estos productos agrícolas. Recordemos que si no cuidamos estos lugares, tampoco iremos a disfrutar de nuestros productos agrícolas. Adiós y espero que les haya gustado. ¡Gracias!